El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, encabezó el megatequio sobre avenida Ferrocarril en ese municipio, donde se rehabilitaron 2.8 kilómetros de la ciclovía y esta importante vialidad. En esta acción participaron cerca de mil personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además de habitantes y comerciantes de este ayuntamiento, en trabajos de limpieza, remoción de escombro y piedras y pinta de guarniciones de la calle y ciclovía. 2.8 kilómetros, estamos pintando guarniciones, tanto de la avenida como de la ciclovía, pintando algunos muros y haciendo limpieza general, quitando escombro, piedras, tierra, basura. Hay gente de la Gómez Sandoval, hay gente de López Portillo, hay gente de la Carrillo Puerto, del Bajío, del Aquiles Cerdán, del Casco, mucha gente de todo alrededor de la ciclovía y bueno, es un orgullo poder hacer esto, ya que venimos hace más de dos años haciendo tequios, antes de que yo fuera presidente municipal, lo implementamos y eso ha hecho que hagamos eco en diferentes colonias para que la gente se motive y haga sus tequios. Por su parte, el Edil agradeció la respuesta de la ciudadanía a esta convocatoria, pues dijo, se nota el interés por mejorar el aspecto del municipio y reafirmó su compromiso por realizar este tipo de acciones que no solo benefician a los habitantes de Santa Lucía, sino a todos los que transitan por este lugar. Bueno, estamos en un tequio, fíjate que la verdad que estamos muy contentos porque el llamado a la persona, a la ciudadanía fue favorable, vino muchas personas, mucha gente, de todas las colonias alrededor y bueno, queremos dar una vista mejor aún todavía, ya que está iluminada los .8 kilómetros de Santa Lucía, tanto la ciclovía como la ferrocarril. Definitivamente son acciones productivas, son acciones positivas que en realidad la gente se motiva y sobre todo se conoce. Hay gente que de repente vive en la misma colonia, en la misma cuadra y no se conocen y bueno, obviamente eso da a ser una convivencia sana y sobre todo, bueno, convivimos. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.